Yo merezco ser rescatada porque sé que tengo mucho más para darle a los entrenadores. Fanny, recuerda que yo aprendí a cantar con tus canciones y que puede cumplir mi mayor sueño de cantar en el diamante de la voz Kids una canción tuya. Estamos coerentadas por las melodías. Recuerdo cuando Beatriz Cepeda se me arrodillaron y se estaban muriendo por mí. No le soy casporta. Hoy quisiera verlos a los tres compitiendo por quien me rescata. ¡Ay, me muero! Recuerdo que Cepeda me dijo en las batallas que sabía dónde poner la voz. Por eso le digo a ustedes, entrenadores, que me den la oportunidad de llegar hasta la final de la voz Kids. Mi voz es muy versátil, así que cualquier canción que ustedes me pongan, yo la puedo cantar. Ustedes no se pueden perder una voz como esta. Ajá, rescátenme. ¡Ay, me muero! I feel good. I know that I won't. I feel good. I know that I won't. So good. So good. I got you. I feel nice. Like sugary spice. Hey. I feel nice. Like sugary spice. Tonight. Tonight. I got you. Yeah. Hey. 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 Hey ¡Suscríbete! 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 ¡Fan! ¡Felicitaciones! Nati, nos has dejado así. Como siempre. Has tenido esa capacidad siempre porque además eres muy juiciosa. Entonces cada movimiento de esta noche yo sé que lo planeaste, lo practicaste. Lo preparé demasiado. O sea, es evidente lo buena que eres, lo maravillosa que eres y lo gran artista que ya eres desde tan chiquita. Así que yo espero que siga haciendo timpano. Es cierto, Fanny, no nos hemos equivocado y no por algo estás todavía en este escenario. Ya conocíamos tu gran capacidad vocal, ya nos habías asombrado con tus notas y con tu afinación. Pero yo quisiera destacar que hoy me gustó mucho tu movimiento, lo que hiciste con tu cuerpo. Eso le dio una dimensión más allá a tu interpretación. Muchas gracias. Pues en mi súper batalla siento que fue un veredicto justo porque siento que me faltó un poco más en actitud, en expresión corporal. Entonces vine a los rescates preparada, empoderada. Es muy bacano, Fanny, cuando los niños a tan corta edad aprenden a reconocer dónde lo pudieron haber hecho mejor. Y cuando uno es autocrítico y uno tiene claro que uno no se las sabe todas y está aquí para aprender y está listo para escuchar, ahí es donde realmente puedes crecer como artista. Lo que hiciste hoy me fascinó. Nosotros tres estamos aquí para apoyarte, pero ustedes son los que se encargan de impresionarnos a nosotros, de impresionar al público y de hacernos sentir magia con la música. Bueno, un fuerte aplauso por favor para esta voz poderosa en La Voz Kids.